Empecé a consumir alcohol y cocaína. Estuve desde los 18 hasta los 40. Llevo ya 12 años en abstinencia. Mi vida antes era una vida muy sana. El servicio militar lo que me hizo hacer el consumo. Era un sitio donde no quería estar. Y los compañeros, pues bueno. Lo típico que solemos decir todos. Por una no pasa nada. Cuando salga de aquí ya no consumiré. Veía que consumiendo cocaína aguantaba más el alcohol. Eran primero los fines de semana. Se fue alargando, alargando hasta que... Acabé fatal. No podía andar. Me quedé en 38 kilos. Después de llevar 10 años en una multinacional, Me pusieron un detective, me echaron. Dije que me iba a sacar el carnet de camión, pero engañaba a mi mujer diciendo que iba a la autoescuela. Luego me metía en el bar. Me quedaba con los amigos de consumo, que eran con los que me encontraba a gusto, porque hacían lo mismo que yo. Un adicto es muy manipulador, mentiroso. La adicción te vuelve así. Me divorcié. Volví otra vez a casa de mis padres. La familia estaba harta de decírmelo, pero yo decía que no, que yo no tenía ningún problema. Yo siempre decía, no os preocupéis, que yo lo dejo cuando quiera. Pero ese día nunca llegaba. Condicionó mucho el aumento de mi consumo. La muerte de mi hermana, que murió también por alcoholismo, igual que mi padre. Eso pues aún hizo que aún consumiese más. Quería ahogar mis penas, refugiándome en el consumo. Toda la familia estaban sufriendo mucho conmigo. He hecho en el entierro de mi hermana, mi hermano, sobrino, el próximo es el Jordi, al que enterramos, y no le queda mucho. Yo eso lo estaba escuchando y la verdad que me... Entre el dolor que tenía de estar enterrando a una hermana, me hizo recapacitar mucho, ¿no? En el mismo entierro de mi hermana dije, esto no va a poder conmigo. Lo que no han conseguido ni mi padre ni mi hermana, yo sí que lo voy a conseguir. Eso fue lo que me abrió los ojos y empezar a pedir ayuda. Y le dije a mi hermano que me buscara algo que yo así no podía seguir. Los centros terapéuticos, lo primero que te enseñan es a llevar una vida ordenada. Eso al principio me costó bastante. Toda la persona adicta, no queremos normas, no seguimos unos horarios, allí hay una convivencia, hay unas normas, no puedes hacer lo que tú quieras. De hecho, a la semana quise abandonar, ¿no? Cuando me dejaron llamar a mi familia para que vinieran a buscarme, tuve un paro orgánico. Me dejaron de funcionar los riñones y el hígado, porque no le estaba suministrando la dosis de alcohol y de cocaína que los tenía acostumbrados. En el hospital me lo dejaron bien claro, ¿no? Tu vida depende de ti. Si dejas el tratamiento y sigues consumiendo, que sepas que te vas a morir. Y si sigues con el tratamiento, puedes volver otra vez a estar normal, a hacer vida normal. Entonces tú decides si quieres seguir viviendo o acabar como tus familiares. Volví al centro. Ahí fue donde empecé a tomármelo ya todo muy en serio y todo fue progresivo. Cuando salí ya del centro terapéutico, yo iba andando y bar que veía, se me iban los ojos, ¿no? Andaba por una calle y te podía decir los bares que había pasado. Vi que me faltaba algo más. Entonces hice la opción de piso terapéutico. Una vez que sales del centro, estás ya en ciudad, haces tres meses más de piso, ahí ya vas haciendo actividades y empezabas a manejar tú el dinero. Procurar no ir a un bar, sino heladerías, sitios donde no hubiese alcohol, ¿no? Y luego presentar los tiques. Allí las terapeutas y todo te llevaban tu control. Cada vez que salías, hacían luego una analítica. Una vez que salí también de piso terapéutico, estuve en grupo, ¿vale? Que era una vez por semana. Era muy importante. Estabas con las convivencias de todos los usuarios. Ya empezaban a trabajar, ya estaban haciendo su vida. Te decían si habías tenido un tirón, ganas de consumir. Yo estuve un año, ¿eh? Haciendo las terapias grupales. Y la verdad es que me reforzaron mucho. Sí las aconsejo, ¿eh? El adicto es el primero que tiene que abrir los ojos. La familia se lo puede hacer ver, pero hasta que él no vea que tiene el problema, es muy difícil. No sé si lo hubiera conseguido yo solo sin el apoyo de la familia. Mis sobrinos, mi hermano, mi madre, no se perdían ni una semana venir a visitarme. Eso de que la adicción es para toda la vida, sí, eso hay que tenerlo muy claro. Yo ya no puedo volver a consumir, eso lo tengo muy claro. En estos 12 años tuve una vez un tirón por una discusión solo. Enseguida puse las alarmas, llamé a mis terapeutas y nada, me calmaron y logré no consumir. Una de las preguntas que me hicieron, el motivo por el cual yo tuviese una recaída, ¿no? La muerte de otro familiar. Bueno, pues hace 5 meses que ha fallecido mi madre. He estado muy vigilado por mi mujer, mi hermano. Antes de que falleciera, le dije que se fuera tranquila, que no iba a recaer. Y lo mantengo y no he tenido ganas de consumir. Lo primero que recomiendo dejar las compañías de consumo fue con un familiar a los sitios donde me pasaban a mí la cocaína, diciendo que por muy mal que me vean que no me vendiesen. Estuve mucho tiempo sin entrar a los bares y si entraba, iba con algún familiar y no entraba dentro del bar, me quedaba en una terraza. Sobre todo, en las casas en las que tú convives, que no haya nada de alcohol. espero animar a las personas para que hagan el tratamiento, que la verdad, vale la pena vivir la vida en abstinencia. Es mucho más bonito. Cuando consumía, intenté sacarme el carné de camión, pero no iba nunca a la autoescuela, me metía en el bar. He retomado los estudios para poder sacármelo. He recibido hoy la noticia de que he aprobado el examen teórico. O sea, que estoy súper contento.